Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Octavio Mariscal, soy parte de un grupo solidario en el cual se agradeció con Dios porque cada vez estoy bueno, bendecido con cada actividad que hago, la voluntad que me da, la fuerza que me da eso es algo que cada día me da el gozo de poder disfrutar esto, porque no hay quien, quien nos corte, nos mata el sueño de poder seguir usando por toda esa gente y por eso sí, sí, hoy voy a presentarles a alguien que he conocido en el epidemiológico, de una familia, de la que claro, de a mí, de mucha lucha, de mucha entrega, mucho ejemplo a seguir y que hoy estoy en su casa, me siento muy bien en su casa, me agradecido con la invitación y ella le va a decir, sí, soy yo, por favor, señora Marta, claro, se daría una mamá muy fuerte, ejemplo de vida total todas las personas que conocí hace mucho tiempo, igual que se admira, porque no se ha convencido porque tiene un propósito, un sueño, que es su niña, así que señora Marta Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por venir a mi casa, hoy estoy en una campaña para los niños, no me rindo, para nada, ya hace un año que a mis niños le detectaron un tumor en el cerebro, de lo cual me lo derivaron a los biológicos, y de ahí hay lucha, me luchan gracias a Dios, mi niño ha salido victorioso, pero hoy estoy en una campaña solidaria para mi niño, a consecuencia de la radioterapia, le quemaron el ojito izquierdo, del cual ahora no ve de ese ojito y él no pierde la esperanza de ir al colegio con un niño mamá, y estamos en una campaña para su operación que cuesta de 4 mil dólares y queremos realizar el mes que se realizará el primero de diciembre, y bueno, aquí está mi niño, se lo presento les leyes a Alexander, que es un niño precioso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué sentís al que alguien, o alguien, o alguien, o personas que te ocupan por ti, o mamá, se lucha por ti, porque tú, a pesar de los recados que tuviste, fuiste fuerte, fuiste la motivación por tu mamá para seguir, le dije siempre a Dios, y eso es algo espectacular, que yo no me vi en persona, y me da la alegría de poder conocer, como te digo, a ti, a Ángeles, que Dios nos mata para que no dejemos de luchar por los sueños que tenemos, para estar mejor cada vez, porque te conocía a ti, pero fui y para Dios fue una bendición total. ¿Cree lo que invitarías a ellos? Yo les diría que, que hacen fuerte, que me ayuden, por favor, les pido de todo corazón, que me ayuden en la operación que tengo de mis hijitos, por favor, se los piden, por lo que pueda. El primero de diciembre, ellos realizarán una que mes, ya muy pronto tenemos el lugar, lo que habrá de comida, el precio, muy pronto se lo hace uno, como yo, Alejandro Octavio Moriscal, se lo debemos llegar, toda esa información, para que todo sea beneficio a Alexander, que todos partícipes de esta futura operación que él necesita. Alexander, ¿Cómo te gustaría despedirte de ellos? Me gustaría despedirme de una manera muy bonita. Para disculpar, no puedo dedicar la canción, pero siempre, 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 acuérdense de él de arriba, por favor, él es el flaquito que siempre nos cuida, se nos dijo a él, por favor, gracias, es que estuviste bien. ¿Por qué siempre estarán en mí? Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es tú, que un amigo es tú, una luz, brillando en la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.